Esta es la cumbia del patrón, número uno de la nación. Siempre aterre, doblele, es el bandón. Súbele, perro, que sube el cumbión. Esta es la cumbia del patrón, número uno de la nación. Siempre aterre, doblele, es el bandón. Súbele, perro, que sube el cumbión. Nahuel Guzmán, portero muy fino, buena estatura, reflejo de felino. Penal es adivina, sincera, divino, pero patajar es todo un divino. Ganando campeonatos como referente, en clásicos siempre poniendo ambiente. Ama el fútbol, la pasión sí la siente, y agua se quiebra la cintura de repente. Surgido desde la ciudad de Rosario. Un arquero, que es extraordinario. Pa' seguir mejorando, trabaja a diario. Él manda en su casa al universitario. Tiene imán, en la palma de la mano. Así que si le tiras, será de en vano. El portero más campeón del fút mexicano. Y cabecea mejor que el mismo Cristiano. Esta es la cumbia del patrón. Número uno de la nación. Siempre aterre, doblele, es el bandón. Súbele, perro, que es un belcumbión. Esta es la cumbia del patrón. Número uno de la nación. Siempre aterre, doblele, es el bandón. Súbele, perro, que es un belcumbión. Como el mono Grings, la Navidad te roba. No por nada, San Abuel lo apodan. Como Ronaldinho, también juega yoga. Bonito es un genio y la gente lo apoya. En su selección ya ha sido llamado. En New West Boys también ha campeonado. A Riquelme un penal ya le ha atajado. Y a Cantigres cuatro veces ha coronado. Aja, es el que todas las ataja. Si le tiras de lejos, de pechito la baja. Es el mejor, su estilo siempre cuaja. No solo ataja, en los pies tiene magia. El futbolista a Canadá le tiene temor. Defiende el escudo con mucho honor. Aurea azul es el color de su sudor. Vamos, Nahuel, que hay que ser campeón. Esta es la cumbia del patrón. Número uno de la nación. Siempre aterre, doblele, es el bandón. Súbele, perro, que es un belcumbión. Esta es la cumbia del patrón. Número uno de la nación. Siempre aterre, doblele, es el bandón. Súbele, perro, que es un belcumbión.